Y nos vamos a meter ahora en el mundo del rugby, más precisamente en el mundo de estudiantes, porque hay buenas noticias, estudiantes siguen de parabienes, no solamente a nivel colectivo, sino también a nivel individual. En este caso vamos a recibir a Bruno Heid. Bruno, querido, ¿cómo estás? Y felicitaciones por el título, por el arranque del TDI y esta convocatoria al trial con Puma 7, en este caso. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Impresionante el año, ¿cómo viene siendo? Sí, por ahora. Viene todo en seguidilla además, así que estamos muy contentos, por suerte. Vamos por el principio, ¿cómo has disfrutado el título histórico de estudiantes? ¿Has caído o siguen ahí en esa burbuja del sueño? Sí, seguimos todavía pensando qué hicimos, intentando caer en todo lo que logramos y todo lo que causamos en un club, así que estamos muy contentos. La verdad que lo vivimos muy a flor de piel y bueno, eso nos da mucha felicidad para lo que queda ahora del año. Está claro que esto es un proceso y que el proceso ha tenido el mejor de los frutos, ¿no? Ustedes son una camada que vienen jugando desde chicos, juntos, y hoy se plasma dentro del campo en primera división. Es así, ¿no? Es un proceso. Este proceso viene, bueno, arrancó con el staff que está ahora, hace dos o tres años, así que viene a ser un proceso largo, con el mismo grupo de jugadores, con la misma cantidad de jugadores que venimos laburando, y la verdad que laburamos mucho para llegar a donde estamos. El año pasado tuvimos a las puertas, hoy lo logramos, así que nada, estamos muy contentos y más por la satisfacción de haber laburado tanto y que se dé. Y viste que el tiempo pasa rápido, hubo que festejar, lógicamente, y merecidamente, pero vuelta de página enseguida, meterse en el torneo del interior y ya estrenar, y bueno, ante un rival complicado, se fueron igualados de hecho en el descanso, y después lo pudieron definir. Hablame de las sensaciones del estreno y del triunfo en el TDI. Sí, obvio. Nosotros tuvimos la suerte de salir campeón y tener que festejar, porque es algo obvio, pero la verdad que tenés que pasar de página rápido porque si no después se hace muy cuesta arriba el arranque del torneo. Este partido nos costó, teníamos un recambio de equipo que si bien los jugadores son del mismo nivel que los que estaban, es difícil volver a adaptarte a un nuevo equipo porque nada, no venías acostumbrado a jugarlo, pero la verdad que arrancamos como queríamos, ganamos, que era lo importante, ahora tenemos Córdoba Athletic al fin de que va a ser de los rivales más duros porque salió un campeón también de Córdoba, pero yo creo que estamos bien, tenemos una rotación de jugadores con una calidad inmensa, así que estamos bien y confiamos mucho. A ver, el TRL es el segundo torneo de importancia del país, por ende están acostumbrados a jugar con los mejores, pero el TDI te abre un poquito más el panorama, ¿no? Y va más allá. ¿Qué les da a ustedes jugar con equipos como Kurner, ahora viene justamente lo que decías Córdoba Athletic, y empezar a medirse con otras regiones? ¿Qué les da, qué les provoca a ustedes? Sí, obvio, yo creo que el TRL está un pasito arriba del resto, pero bueno, a veces los partidos entre campeones, entre los segundos puestos son parejos por más. Sí, sí, sí. Pero creo que te da un gran abenico a conocer el juego de los otros, a saber cómo fue en otras regiones, en Tucumán, en Córdoba, así que la verdad que está bueno y nos permite a nosotros también medirnos a nivel nacional para saber cómo estamos. Hablarnos del trial, cómo llega la convocatoria a ser parte de esta cita importante, lógicamente, porque todo jugador quiere llegar a ser parte de un juego reducido o el tradicional, pero estar ahí, en el mundo de selección, ¿no? ¿Cómo llega, cómo te enterás? Nada, estaba, bueno, fue hace dos días, estaba en casa y nada, me llevó la citación, me la mandó el presidente de rugby, de su comisión y entrenador, y nada, muy contento, uno siempre lo busca, labura mucho para llegar a lo más alto, que a veces termina siendo el club, que no es poca cosa, pero a veces también busca jugar en algún seleccionado, como bueno, me toca ahora, y la verdad que con muchas ganas, muchas ganas de aprovecharlo, de vivir la experiencia, de aprovechar la oportunidad y que salga lo que tenga que salir, pero dejando siempre todo y tratando de disfrutarlo. ¿Qué sabés del plan de laburo? ¿Qué es lo que van a hacer? Imagino que, bueno, habrá teoría, pero mucha práctica, mucha cancha, y ya arrancás el lunes. Claro, nosotros viajamos el lunes, los que somos de afuera, a Casa Puma, Buenos Aires, y nada, el martes tenemos un entrenamiento que va a ser un poco, obviamente, teórico, un poco de gimnasio y un poco de contarnos cómo va a ser la idea de los partidos, y el miércoles ya por la mañana y por la tarde una serie de partidos para medirse y para que los entrenadores puedan ver lo que, bueno, lo que estaban buscando. Bueno, ¿y con qué metas vas? ¿Qué te vas a proponer en lo individual, más allá que, obviamente, es un laburo colectivo? No, obviamente, tratar de disfrutarlo al máximo, tratar de que me sirva, obviamente, tratar de generar algo que les pueda gustar para seguir estando ahí, para que no sea solo de paso, pero más que nada, disfrutarlo, porque es más fácil así y las cosas salen a veces cuando no te pones tanta presión, si vienen un poco nervios, un poco de ansiedad, pero disfrutarlo y tratar de que, bueno, de que sirva para que puedan seguir llegando los llamados. Con camiseta nacional ya tuviste una experiencia parecida en el año 2019, me dijiste. Sí, tuve ahí un par de consultaciones. No en Seven, sino en el radio tradicional. De 15, sí, en la etapa de cuando sos juvenil, pumita. Bien. Hoy ya vas con más partidos en el lomo, más experiencia, más grande, con más rodaje, lógicamente, y con el título bajo el brazo. ¿Qué te dice eso? Sí, obvio, ahí era muy chico, ahora tengo un poco más de experiencia, tuve la suerte de jugar las dos finales que jugó el club, ya estuvo un torneo interior, así que la verdad que esa experiencia te da un poco más de seguridad, un poco más de tranquilidad a la hora de muchas cosas, así que creo que es un punto muy positivo para poder encarar esta parte que viene ahora. Y bueno, yo creo que este tipo de acciones siguen contagiando a los más pibes, a los más pequeños, hasta los más jóvenes, porque, fíjate, vos ahora con esta convocatoria, Seba Oregón se va al rugby español, después de haber sido campeón, más otras citaciones que han tenido en distintos equipos a nivel nacional, como Argentina 15 también, es como que los pibes se siguen motivando más allá de lo que hacen ustedes como equipo dentro del TRL, ¿no? O sea que esto es interminable, por suerte, ¿no? Ojalá que sí, ojalá que sí, la verdad que el club hoy está lleno de jugadores increíbles y hoy se está empezando a ver eso de los llamados, de que empiezan a darse cuenta de que el club tiene jugadores que están para jugar a un alto nivel y la verdad que ojalá que sirva, sirva para los más chicos, para que se motiven, para que sirva para los más grandes, para que se queden, porque el club tiene mucho por dar todavía en estos años, así que la verdad que sí, que ojalá sirva como motivación y que ayude a muchos. La última, más allá de lo que es el trial, el entrenamiento y demás, ¿hay un foco puesto en alguna competencia, en alguna situación a futuro? Bueno, es ir, probarse y después ver. ¿Te han dicho algo al respecto? Han dicho que nada, que los Pumas 6 laburan con un grupo específico de 24, 26 jugadores, así que la verdad que es eso. Es virilera. Tratar de llevar y armar un grupo que empiece a laburar junto y nada, yo creo que es para eso, llamar a un par de jugadores que puedan llegar a tener la opción esa y lunes, martes o miércoles tratar de mostrarse para que te tengan en cuenta y bueno, intentar lograr eso. Bruno, gracias por venir y que sea la mejor de las experiencias, lógicamente. Buen viaje. A disfrutarlo, como dijiste vos. A disfrutarlo. Bruno Haidt ha pasado entonces por Ahora Litoral. Seguimos con Concurso, Angelina.